Viene con esa atarraya bien agarrada, cuéntenme Samuel cómo les fue Pesca amigos Dios les bendiga, amigos estamos por aquí en el río Horteguasa Estamos aquí con mi papá, como ya saben pesca familiar Y bueno, estamos cruzando este puente, bueno siempre hago un poco de miedo pero es parte de la aventura Entonces amigos, hoy vamos a pescar con atarraya y con señuelos Entonces amigos, no se despeguen del video, Dios les bendiga Con la ayuda de Dios también estaremos pescando con esta atarraya Y como siempre, no puede faltar una oración en todo lo que vayamos a hacer Ya nosotros hicimos nuestra oración donde Dios nos estará guiando en esta preciosa aventura También les invito a que ustedes también en todos los lugares o en todos los trabajos que vayan a realizar las aventuras Nos encomendemos en las manos de Dios Bueno, ahí viene Samuelito Viene con esa atarraya bien agarrada Cuénteme Samuel, cómo les fue Miren, qué hermoso bocachico Miren, qué bonito Ya tenemos para el sudado Bueno amigos Muéstralo Miren Muy bonito amigos, no se despeguen del video Es la bendiga Seguíamos buscando los peces con la atarraya Donde logramos aquí capturar uno Y es muy emocionante amigo Ver cuando el pescado está dentro de la atarraya Poderlos ver, poderlos coger Esto es una aventura muy hermosa Los invitamos a que también ustedes vivan esta preciosa aventura En cada uno de los lugares donde ustedes estén Seguimos Bien Llega La La Va Va La 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 ¿Cómo le fue? Bueno señores, aquí traemos un hermoso yocachico, como lo llamen allá en su tierra, muy hermoso, muy bonito, está algo pequeño, vamos a liberarlo, vamos a liberarlo para que se reproduzca y para que nos dé otro oocachico, otro oocoporo más grande, vamos a soltar. Cuídalo, eso, se fue, allá va. Dar nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes al canal de YouTube Samuelito Inspiración de Cristo por el apoyo que nos están dando todos los días, entrando y revisando el material que estamos subiendo al canal. Dios les bendiga. ¿Dónde está, amigo? Gloria a Dios, otro pescadito para el sudado. Amigos, venga. Qué percepción. ¿Cuál es el tomó? Yo creo. un bocachico estaba dura la pesca pero gracias a Dios ahí vamos sacándolos del asado el asado para mañana seguíamos buscándolos con la atarraya porque es que cuando uno está por allá en el río de alguna manera hay que buscarlos, tirar a un lado y a otro pero en alguna parte uno los encuentra ahí logramos sacar uno más palabra sabia dijo mi esposo me va a tirar una atarraya porque me va a sacar un bocachico y vamos a ver que sacó que sacó el papá un hermoso bocachico que rico ven amigos otro más para el sudado no me desconecten del video bueno amigos esta aventura ha terminado gracias a Dios todos estamos bien contentos estamos felices la pesca de hoy fueron cuatro pececitos por ahí regalamos uno alguien que pasó por ahí y le dimos un hito pero esta es la pesca lo más importante es venir compartir en familia estamos con mi esposa mi niño Samuelito entonces lo más lo más importante es pasarla contentos felices la pesca es así unos días se coge otros días no entonces invitarlos a que nos sigan apoyando en nuestras aventuras de Samuelito inspiración de Cristo de la bendiga